Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez, de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré. Entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, y mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré. Entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín botánico. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín botánico.